¿Qué es lo que tiene que hacer primero es la unidad y tratar de generar los espacios de solidaridad del pueblo, la forma de recuperar el derecho de todos los hinchas de San Lorenzo y de la sociedad de un predio que le fue arrebatado en una época nefasta? ¿Se puede? ¿Se puede? Gracias Claro que se puede